El mundo del caballo volverá a centrar buena parte de las actividades de la sexta edición de una pará en Ginés que se celebrará del 4 al 7 de octubre y que este año incorpora por primera vez un llamativo concurso exhibición de Trek, una atractiva disciplina hípica de técnicas de rutas ecuestres de competición que se presenta como una de las grandes novedades del evento para este año. Organizado conjuntamente por la delegación de festejos del ayuntamiento y la escuela de Trek y pica campo azul de bollullos de la habitación, el concurso exhibición de Trek consistirá en un simulacro de dos de las pruebas que componen habitualmente un certamen de esta modalidad para el que se han previsto varias categorías en función de la edad de los jinetes. En la primera de ellas, denominada maestría en los aires, caballo y jinete deben recorrer un pasillo de 150 metros de largo y un metro y medio de ancho empleando para ello el máximo tiempo posible al galope y el mínimo al paso, siempre sin pisar las marcas delimitadoras del pasillo y sin romper el aire, es decir, conservando el tipo de marcha emprendida en cada momento. En la segunda prueba, denominada prueba de obstáculos, se disponen en una pista una serie de elementos que simulan los hándicaps naturales que podrían encontrarse en un recorrido a caballo a través del campo desde un tronco hasta un seto, pasando por bancales, monta y desmonta ramas bajas o boscaje, entre otros. Se trata sin duda de una nueva cita ineludible para todos los amantes del mundo del caballo, una ocasión inmejorable para ver en acción a varios de los componentes del equipo español de Trek en el campeonato del mundo celebrado el pasado mes de septiembre en la Mafra en Portugal que estarán presentes en Ginés para el disfrute de todos los asistentes.